Señoras y señores, acá todos presentes en la beta de Shadowlands, con todo panda, el monje imparable, y Torghast, acá atrás nuestro, en todo su esplendor, ha llegado el momento de entrar y ver qué pasa mediante este super portal, no para entrar. La raja. Ha llegado el momento, ya vamos esperando desde hace casi un año, desde la BlizzCon 2019, para poder testear Torghast, entrar a Torghast. Piso 0, muerte restante 5, fantasma 0, poder de ánima 0, y va a ir todo rápido. La raja de movimiento aumenta un 65%. Bienvenidos, amigos y amigas, a esto. Torghast. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Voy por ahí? Salón de Skoldus. A ver, hola. Saludos. Piso 1. Acumulación de ánima. Esto es lo que tenemos que... A ver. Tormenta súbita. Romper una filactería sinérea. Debes saber qué es eso. Aumenta un 2% de tu velocidad de movimiento y un 2% de daño de tu patada giratoria de la grulla durante 20 segundos. Este efecto se acumula hasta 100 veces. Eso podría ser hasta un 200% de daño. O, tú eres capaz de ver a los enemigos que portan ánima saqueada. Apaño este, ¿o no? Ok. Ya acá tenemos puerta de ánima. Abriendo. Te liberé. ¿Y eso qué significa? ¿Eres real? Sí, bro. Bien. Métete a mi cristal. Guardias, guardias. Está llamándolo. Guardia Tom Bens. Chao. Fantasma, gracias. ¿Vos ven? Uno, dos y... Hadouken. Necesito un otro. Bien. ¿Y qué me dan? Muchos fantasmas y... Un ítem que se vende por oro. Ok. Y me dan más fantasmas. Bien. Esta fantasma anterior la uso para comprar cosas. Y este es el primer boss. O mini boss. Guardia Jurafauces potenciado. ¡Oh! ¿Y peleamos en agua? ¿Aún continúas? Pues está bien. ¿Qué? ¿Que me destieras? Está bien. No estoy de acuerdo con tus políticas. ¡Vum! Ok. Level 1 aún es relativamente sencillo. No hay mayores problemas a la hora de matar a esta gente. Estamos todos acá de vana. Oh, desarmado. ¡Lol! Tampoco me cambia mucho. Hay alguna ilia que no puedo usar, pero la mayoría la puedo usar igual. Así que está bien. Y otro ánima. ¡Wow! A ver. Más. ¿Te dejaste una ánima real? Ahora volvemos atrás. Con una de destinación. La velocidad de lanzamiento de los enemigos que están en un radio de 15 metros. Eso es un 30%. Cuando atacas una nueva criatura, sana 5.000. Ok. Eso es casi que un cuarto de mi vida. Obtienes cientos de fazmas. Este me gustó, loco. Sí. Tenía razón. LOL. Ni siquiera no lo había ni visto. Se camufla. Muy bien. Aumenta notablemente las potencias de tus saltos. A ver. Ah, soy un goblin. ¡Wii! ¡Lel! Ok. Esto está bueno. Está bastante bueno. No te va a mentir. Santi explica. ¿Qué onda son las ánimas? Los poderes de ánimas son poderes que vamos ganando a lo largo de Torgas, como estáis viendo. Y que se acumulan, que nos van ayudando porque cada nivel es más difícil. Y el fantasma lo ocupamos para comprar poderes dentro de Torgas. Me vaya a ver. Después de un par de levels, vamos a llegar a una zona de descanso y ahí vamos a comprar cosas con la fantasma. Pero por ahora tenemos que seguir haciendo levels sin morir. Y acá podemos elegir un camino o algo así. Y cada nivel es random. O sea, cada vez que hagáis Torgas va a ser distinto. Nunca va a ser lo mismo. ¿Estas jarras sabes que hay que romper a los link? A ver. Y eso me dio una acumulación, creo. Sí. Aumenta la artística de agilidad un 3%. ¿Creo que eso es? No estoy seguro. O, la verdad que el salto me manda a la mierda. Torgas te sirve por un montón de cosas. Te sirve para equipo. Para conseguir ánima, que se necesita para las curias. Y sobre todo, para las legendarias. En Torgas conseguimos los ítems necesarios para poder craftear las legendarias. Y además, nos dan unas monedas que necesitamos para poder crearlas también. O sea, Torgas es muy importante. Chao. Me acaba de romper jarras. Tire, tío, romper jarras, loco. Parece Legends of Zelda esta, tío. ¿Me dan 300 de fantasma? ¿O aumentan el daño en el radio de patada generatoria de la grulla un 25%? Ese me gustó mucho, loco. Vamos. Uy. Ok, ahora que tengo la batalla de grulla mejorada, vamos a usarla. Batalla de grulla OP, batalla de grulla OP, batalla de grulla OP. Y ahora tenemos un mini boss para pasar al siguiente level. Vamos. Chao. Ánima. 150 fantasma. Obtienes inmunidad ante todo daño y efecto dañino durante 1.5 minutos tras elegir este objeto. Mal meme. Tus ataques tienen una probabilidad de disparar una descarga de magia que inflige 2K de daño, descarcha a los enemigos, un radio sincunetro de tu objetivo. Tengo muy poca fantasma. Voy a agarrar fantasma, loco. No, de hecho tengo caleta. Voy a agarrar este. Bien. Vamos. Piso 3. Y no he muerto una sola de esto, ya. Abuchido en su herdecedor. Ah, creo que eso me va... Me iba a tirar Fear o algo así y no lo hizo, por suerte. ¿Cómo necesito tanto daño? Rata culi... ¿Cuántas veces eran las que podías morir? Acá. Llevo 5 muertes... Me quedan 5 muertes. Después de las 5 muertes, empieza un minijuego todo loco que verán cuando llegue el momento si es que muero. Cosa que va a pasar eventualmente porque... Cada piso sería más difícil. Así que debería llegar a un punto en el que uno diga... Ah... Oye, acá... Vamos a aplicar Ardenwald. Lel. No sirvió nada. Patada oscura, inflige un 50% de más de daño y golpea dos objetivos más. Uh, nice. Me gusta. Pero sí, vamos a el piso 3. O sea... Yo todavía no digo nada. Buscador Jura Fawc. Me encantan los modelos estos bichos, hermano. Están muy buenos. Están muy originales. La fuerza maldita. No. Holy s***. Ok. No. Uf. Ok, primer muerte. Eso estuvo mal. Me mató la línea blanca esa, loco. Qué mala suerte. Ahí la hacía, loco. Me mató la línea. Qué mala. Luego, yo me veo haciendo esta cuestión. Entro al WoW. Lo primero que hago es... Su Torgas diario. Para sacar ánima. Para sacar... Lítems legendario, etc. Lo veo como un farm de los buenos diarios, loco. No tengo un objetivo. Chao. Y ánima. A ver. Estilo de la grulla aumenta tu maestría y tu hostilidad por el valor total de tu golpe crítico y tu celeridad. Estilo del tigre, que es el que tengo yo, creo. Estilo del tigre aumenta tu golpe crítico y tu celeridad. ¿Qué? Robar cambia el estilo de la grulla al estilo del tigre y celeridad. Ah. LOL. O sea, hago así. Doink. Estilo de la grulla. Estilo del tigre. Aumenta el golpe crítico y la celeridad. Hago así. Estilo de la grulla. ¿O no? Ahora ya no, por alguna razón. Puedes provocar que las fauzerratas exploten al morir e inflijan dos cada año a la peste a todos los enemigos cercanos. Es la única opción, así que... Ok. No cambia cuando roleo. ¿Sabes de este tormento? Yo te salvo, amigo mío. Ah, no. Este es el piso de descanso, creo. Sí. Este es el piso de descanso. El piso 4. Más ánima. Lel. Aumenta un 10% de la celeridad. Uhhh. Aumenta un 10% de la maestría. Uhhh. Y puedo comprar cosas por fantasma. Por ejemplo, esto. Revela una celda de exánima saqueada, lo que permite que tú y tus aliados seleccionen un poder adicional. Transforma un enemigo que no es de élite en una celda de ánima. Esto está muy interesante. Aumenta la cantidad de muerte disponible para tu grupo en Torgast. Eso está bueno por si te queda muy poco y está ahí muy alto ya. Obtén. Aumenta un 5% de la celeridad. Apaño. Aumenta un 5% de la maestría. Apaño. Eh... Sí, ya se me puso. Buena. Eh... Se reduce 36. El tiempo de procesión de toque de muerte. Ok, eso está bueno. El tiempo de procesión de barrio opina en 5 segundos. Rollar tiene una carga más. Aumenta la cantidad... Es el realismo. Eh... Nubla la visión de las criaturas en el área de objetivo en 30 segundos y reduce la distancia de ataque de los jugadores para que puedas descobabullirte. Te disfrazas de fauzerrata durante 30 segundos y los enemigos no notarán tu presencia mientras seas una fauzerrata. Restaura salud y maná. Úsalo. LOL. Básicamente es un ánima extra. Tus ataques tienen una probabilidad de maldecir a tu objetivo lo que inflige 11k de daño de la sombra de tu jugador durante 8 segundos. Ok. ¡Noooo! ¡Fau! A ver. Ah... Esto. 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 ¿Qué hay que hacer, loco? ¡Morao! ¡Bien! Misión cumplida. No sé qué hice, pero se funcionó. Una nube de niebla oscurecedora te rodea, lo que impide que los enemigos seleccionen objetivos del otro lado de la niebla. Ok. Cebo de fantasma inestable, morabordés o más fantasmas. La velocidad de movimiento aumenta un 60% cuando está cerca de una pared o en el borde de un pasillo. ¿Lol? Ok. ¿Cómo va a ser sneaky? ¿Eh? Celador Skoldus. El... Este fue la puerta que entramos. La estancia de Skoldus. A la one. A la two. A la one, two. No sé cómo se dice invader en español, loco. Rare. Venga, para acá, carac. Ahí está afuera de mi estancia. Oh, no, ratas. He sido aturdido. Por la magia de lunes. ¡Bruh! ¡Bruh! Le ya gasté todos mis cooldowns. Ahora estamos haciendo el problema. Gileate, gileate, gileate. Gileate más. ¡Bruh! Ok, este... Lo mata mi tigre, loco. Lo mata mi tigre. Vamos a morir solo. ¡Por el poder de Ardenwald! ¡Ju! ¡Bien! Y me dio oro. Botín de jefe de Torgast. Que eso es, en un futuro, una pieza de armadura o algo por el estilo. La llave olvidada, una quest. Y esencia de alma condenada. Eso es lo que venimos a buscar en gran parte. Nos interesa mucho la esencia esa. Cofre resonante. Y acá, componente legendario. El meme que necesitábamos para craftear legendarias. Que ahora mismo se ve así. Pero más adelante, va a cambiar. Y así como nosotros conseguimos la legendaria en Torgast. ¿Está en la ronda de seguir de Torgast? Supongo que sí. Y creo que no me dejó avanzar más. Pues tengo que continuar con esto. No sé. Pero eso es en resumen un poco Torgast. Pero con piso infinito. Entonces yo ahora... Esta quest... Tenlo, loco. Creo que está aquí, de alguna forma, para cambiar la sala dentro de Torgast. Ok. Entonces ahora yo podría volver a entrar a Torgast y ocupar esa aquí para que pase algo. Torgast y ocupar esa aquí para que pase algo.